Firmó el contrato para la ejecución de la primera etapa de obras de refacción que demandarán... Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del deportivo y los nuevos talentos del fútbol federense, programa número 11, estamos como siempre con Juan Armudo, Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Acá estamos, nuevamente. Programa número 11, muy contentos de seguir aquí en este programa, en esta nueva propuesta, que bueno, ha comenzado ya hace un par de meses y que por suerte y gracias a Dios la podemos seguir llevando adelante. Y hasta ahora todavía no nos dieron la roja. No, 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 pero va todo bien, va todo bien, ni siquiera la amarilla nos han sacado, así que vamos por buen camino, vamos a ver a rieles. Yo creo que sí. Así que, bueno, hemos vivido un lindo fin de semana, a diferencia del fin de semana anterior, quizá con partidos en tercera edición que fui a ver, se portaron bien porque ya estaban definidos. Entonces partidos que no tenían esa incertidumbre hasta el último momento del resultado, fueron dos goleadas las que estuve viendo, entonces se portaron bien los papás. Así que por ahora se portaron bien, vamos a ver qué pasa en los próximos programas. Como digo yo, ¿un bien para seis o para ocho? Para ocho, para nueve, porque como los partidos se definieron rápido, entonces no hubo un momento como para poder caerle al árbitro o a los rivales, entonces ya estaba todo definido y bueno, el partido se iba yendo de manera tranquila, de manera normal. Así que eso para... Bueno, esperemos que sigan con ese buen comportamiento. Sí, cuando haya un partido más cerrado, porque quizá estos partidos que se definen rápido, cuando haya un partido más cerrado, ahí es cuando aparecen los malos comportamientos. Por ahí levantan un poquito de presión los muchachos. Exactamente, pero antes de empezar a hablar, vamos a anunciar un poquito lo que tenemos hoy, porque tenemos el lanzamiento de la gente más fuerte, que vamos a comenzar un ratito a ver. Tenemos una linda nota de compañeros en el colegio y rivales en la cancha. Una linda historia de los chicos que hoy se vieron en la escuela y bueno, vamos a ver qué pasó. Compitieron el sábado. Y una nota con Agustín González, el ex jugador de estudiantes de Cosmo aquí en Federación, ahora jugando en Estudiantes de Caseros en Buenos Aires, en la Primera Nacional también, que nos habla un poquito también de su futuro. Bien. ¿Por qué le hicimos una nota a Agustín González y también lo buscamos al Tatita Maidana, que estuvo por la ciudad de Maldía de la Madre? Porque en ellos me parece que están reflejando el resto de los chicos. Por supuesto. En ellos me parece que están viendo los chicos que vean, mirá, chicos surgidos de Federación, nacidos en Federación, hoy están coqueteando con la Primera División en varios equipos de Primera. Así que por eso también vamos a ver después una nota de Agustín González. Pero para comenzar, y vamos por orden, vamos a ver lo que pasó el sábado a la mañana, allí en la calle Las Magnolias y Avenida Lem, allí en frente del corralón de Marcelo Sulpo, se realizó el lanzamiento de Alma Fuerte, ahí te vemos ahí, Juan. ¿Conoces a esa persona que va ahí, no? Sí, alguna vez lo habrá visto. Te pregunto, el otro día no te lo pregunté, no te lo quiero preguntar. La bandera de Alma Fuerte está claro que es esa, roja, blanca y verde. ¿Me explicás la roja y blanca que está al costadito? ¿Me la explicás? Eso no tiene nada que ver, eso fue algo que me parece fuera de lugar. Usted pide muchos detalles, usted es muy preguntón y yo tengo pocas respuestas. Me parece que eso no tenía que ver, pero bueno. Mire el futuro, mire lo que es eso, es una belleza. Realmente nos fuimos muy contentos, muy felices de haber compartido un rato con todos esos chicos. La verdad que se sumaron muchos y muchos papás y ahí los chicos haciendo ejercicio. La verdad que hemos pasado un día muy difícil. Bueno, y lo que tiene que ver también me parece, Juan, con respecto a lo que hablamos la otra vez, el tema del proyecto, de comenzarlo desde abajo sin cometer la locura de empeñarte en poner una tercera visión o una primera visión que no te deja nada y empezar de abajo con la estructura fuerte para que estos chicos del día de mañana vayan subiendo escalón por escalón para llegar a primera. Sí, todo el esfuerzo va a estar puesto justamente en esto en la escuelita para que de ahí arranquemos con buen cimiento, ¿no es cierto? Así que fue, creo yo, una decisión acertada que hemos tomado entre todos los de la comisión y bueno, hoy realmente estamos muy felices de ver, digamos, esto que vivimos el sábado, ¿no? Como yo dije y decía reiteradamente en la radio, en el programa de la tarde, es lamentablemente todos los equipos que pidieron un año sabático nadie volvió. Y el más fuerte desde otro lugar, pero va a ser el primer equipo que va a volver después de pedir un año de no competencia a volver a formar parte de la Liga Federalense, en este caso, en lo que será el año que viene, la parte infantil-juvenil. Sí, si Dios quiere, vamos a estar abocados a eso, ¿no es cierto? Y vos fíjate que hay dos veces que hay muchas caras nuevas que se han sumado a la comisión y eso es importante. Estamos hablando, o que podemos hablar seguramente con Abel Pena, que es un hombre que con basta experiencia, ¿no es cierto?, que se suma al grupo y bueno, hay mucha gente que quiere trabajar en pos de un mejor camino para estos chicos, ¿no? Sí, sí, la verdad que es muy importante y el tema que vos decías es tener un grupo de trabajo, porque ¿sabés qué me pasa recorriendo las canchas, Juan? Bueno, veo siempre a la misma gente en los clubes y me parece que falta gente para trabajar. Fíjate ahí está Milagro Casarota, que cuando la convocamos realmente al toque dijo que sí y ella de su conocimiento como árbitro, seguramente que tiene mucho para dar, ¿no es cierto? Y bueno, hay otros dos chicos más que también van a estar trabajando, así que vamos a estar, si Dios quiere, haciendo un buen trabajo. Sí, la verdad que bueno, un lindo proyecto. Toda la carita cuando estamos entregando la instrumentaria a las chiquitas, se fueron todos muy contentos. Y sí, aparte los vi yo cuando, porque yo estaba cerquita, estaba en la cancha de estudiantes y cuando llegué para hacerle la nota a Milagros, los veía todos los chicos con sus camisetas, entonces estaban todos muy contentos jugando al fútbol y eso me parece que, más allá de también el tema del aprendizaje y eso, me parece que los chicos sean felices, se diviertan, me parece que es lo más importante también. Uy, se divirtieron y la verdad que es un sueño ver tantos chicos juntos, ¿no? Nosotros por ahí pensamos trabajar con 40 chicos. Bueno, ahí estamos con... Vamos a ver las notas con Abel Pena, que es quien está en imágenes, y Milagros Casarotto, que son parte de este equipo que se formó allí en el Club Armafuerte. Este, bueno, Armoa, Juan Armoa me planteó el desafío de resurgir el club más fuerte para ver cómo los chicos pueden integrar una nueva escuelita de fútbol. A mí me pareció muy interesante la propuesta y, bueno, me adhiero a esa propuesta. Fueron amables y me hicieron participar dentro de lo que es la comisión directiva y, bueno, lo que veo es mucho trabajo por delante hasta que el club vuelva a estar donde tiene que estar. ¿Tenés alguna experiencia en esta forma de trabajar? No, no, no. Toda mi vida trabajé en una empresa, llegué a ser gerente de mantenimiento de la empresa. No, no, esto es nuevo y es un desafío. ¿Y te gusta? Sí, sí, me gusta, me gusta. Me gusta todo lo que sea ayudar a los chicos, tratar de hacer que los chicos tengan deporte, que no estén en la calle, que vean que la vida pasa por ahí y no por otros lados, que hoy, lamentablemente, hay muchos lugares que la vida no está pasando por el deporte. Bueno, la idea me parece muy interesante. Y esto se puede dar en el interior del país, ¿no? Porque en las grandes urbes es imposible. Es imposible, es imposible. Hasta para uno adulto. Yo, por ejemplo, conocí el deporte en federación. Mirá. O sea, yo hacía deporte porque 40 años tuve un problema de salud, un infarto en la cadera de fémur y el médico me dijo, usted no se puede dar el lujo de no hacer deporte. Entonces, empecé a hacer deporte, fui a un gimnasio, bueno, tuve 11 años haciendo pesas, pero no es lo mismo. No es lo mismo que en la actualidad. Estoy practicando con el club estudiante Ñucon. Y, bueno, estamos en plena competencia. ¿Y esto es aire puro, es naturaleza? Aire puro, naturaleza. Tenemos también la esperanza de que en algún momento el club más fuerte tenga su sede. Sí, sería. Como para que los chicos tengan un lugar físico, permanente, donde podamos guardar las cosas, etc. ¿Cuál es tu tarea dentro de la comisión? Por ahora estamos haciendo reuniones, todo esto está empezando. Estamos haciendo reuniones organizativas, ver cómo reeditar rifas para que el club empiece a tener plata para poder moverse. Porque si no es imposible, están viendo también la posibilidad de reeditar el tema de la personería pura del club. Ah, es importante. Y, por lo que vi, Alejandro, que es un histórico de alma fuerte, tiene la idea de que para el 22 el club vuelva a la primera división de acá. Bueno, buenos días. Sí, nos hemos sumado al club alma fuerte. La verdad que es un grupo muy bonito. Es hermoso, la verdad. Todos se sintieron bien. Estamos más que nada con los chicos. Bueno, estamos tratando de que ellos aprendan a jugar a la pelota. Porque es un club que sabemos que está hace años, pero con el tema de los chicos recién está empezando. Claro. Entonces, lo que queremos hacer es tratar de instruirlos para que ellos puedan, en un futuro, poder participar en la liga como se está compitiendo ahora. Claro, formar las bases de algo que no se había hecho años anteriores, que era jugar con primera y tercera, por ejemplo. Formar las bases de empezar infanto-juvenil, sexta-séptima, e ir subiendo, haciendo la escalera hasta llegar todos juntos a la primera. Exacto. Ese es nuestro objetivo. Es principalmente, como lo repetí anteriormente, es instruir al niño para que tengan una base, una base principal para que ellos puedan participar en un futuro. Milagro, y vos por tu experiencia como árbitro también le enseñás esas cuestiones de, por ejemplo, no sé, los saques laterales, esas cuestiones que tienen que ver con el reglamento también. Sí, así es. Yo, bueno, como dijiste, con mi experiencia como árbitro, yo siempre me manejé con los inferiores. Claro. Estuve también en primera división, pero a mí siempre me gustó manejarme con los chicos. Sí, es principalmente para enseñarles cómo sacan, cómo tienen que posicionarse dentro de un campo de juego. También, digamos, enseñarles lo que es la parte técnica, porque también cuánto mide una cancha, o sea, no exactamente, pero más que nada para la edad de ellos. Seguro. En este momento no es para una posición adelantada, porque no me van a entender. Claro, claro. Entonces, es más que nada para que ellos sepan lo que es un campo de juego, en donde se pueda jugar el fútbol. Entonces, es más que nada para eso. ¿Con qué cantidad de chicos más o menos se están manejando, más o menos los que vinieron, los que prometieron venir? Bueno, hoy estamos hablando entre 25, más o menos, entre 25 y 30 chicos del fútbol. No, la verdad que es muy lindo. Fueron todos en la edad de 5 a 8, 9 años. Fue un grupo muy lindo el de hoy. Bueno, hoy veíamos las notas con Abel Pena y con Milagro Casaroto, hablándonos un poquito de este proyecto, Juan, que más o menos es lo que vos nos estabas contando, 30, 20, 30 chicos más o menos, y lo que es la función social que tiene un club. Por supuesto. Con respecto a los chicos, llevarlos a hacer deportes para que estén alejados las tentaciones de la calle. Sí, sí, por supuesto. Pero aparte, más allá de los chicos, nosotros quedamos muy conformes, Claudio, con la presencia de los padres. Sí. Hay muchos padres que estaban apoyando, que fueron a recibir, digamos, con su hijo, digamos, las camisetas, todo. Nosotros le hicimos regalitos a los chicos, ahí caramelitos, en fin. Claro, sí, sí. La verdad que muy contento por todo lo que pasó ayer. Bueno, el sábado ya empezamos de vuelta, vamos a estar, si Dios quiere, en el mismo lugar, con todos los chicos y los próferes ahí trabajando. ¿Va a ser por ahora? ¿Va a ser ahí? Sí, sí. Y se designó que sean dos personas de la comisión que estén acompañando todos los sábados. O sea, nos vamos a turnar. El sábado puede ser que esté yo con Abel y después habrá otros dos y así. Siempre, todos los sábados, va a haber dos acompañando a los profesores. Dirigentes, claro. Dirigentes. Pues los profesores aparte. Sí, sí, por supuesto. Perfecto, perfecto. Bueno, un éxito enorme para la gente más fuerte que, bueno, el día sábado comenzó sus actividades y ahora lo hará a través del tiempo. Y esperemos que ya el año que viene se estén compitiendo en el Infanto Juanil. Sí, sí, es muy prematuro todavía decirlo. Bueno, pero el tema de... Lo importante es que ya se dio el primer paso, que era fundamental. Agilizar la papelería para que el año que viene pueda estar todo en condiciones de anotarse. Sí, los papeles en este momento se están trabajando muy bien, así que tenemos profesionales en eso, así que también va a salir esto. La verdad que hay muchas ganas de parte de la comisión que saca todo bien. Y bueno, eso ayuda que no es una sola persona que está al frente. No, entre todos vamos a hacer seguramente que esto crezca. Veíamos imágenes ahí de la cancha de estudiantes, donde jugaron la segunda división de policiales estudiantes. Sí. Donde se llevó a cabo allí una linda jornada, lindo clima, mucha afluencia de público. Y esto ayuda mucho también en el tema del público, porque bueno, los clubes tienen un poco de alivio con respecto a lo que son sus arcas. No por lo que puedan llegar a conseguir en estos partidos, sino por lo que los alivia para lo que es los partidos del domingo, donde sí, realmente tiene que hacer una erogación bastante más grande. La otra vez hablamos de la gente de policial, con el tema de Fabricio Calgaro. Bueno, haciendo un raconto de lo que es su forma de pensar con respecto a esta categoría infantil-juvenil. Su ayudante, Fabián Luna, ahora lo vamos a escuchar, le hicimos una nota. Porque para bien me llamó la atención un hecho que hubo el partido, donde un chiquito que se veía venir que le iba a cometer una infracción a su rival, y él le pegó el grito. Creo que se llama Ramiro el nene. Le dijo, Ramiro no. Bueno, fue inevitable el choque existió. Y lo primero que le gritó Fabián Luna fue, pedí disculpas. Entonces, esos valores, esos valores son los que también, y yo se lo remarqué a él, lo felicité por eso, y ahora vamos a escuchar en la nota, pero bueno, son los valores que pretendemos para la gente que está ahí en la formación. Cuánto futuro en esos petillitos, ¿no? Sí, sí. Hay un jugador de estudiantes que le dicen chiqui, porque si vos lo ves, ahora no sé si hay alguna jugada, creo que hay una jugada, es tremendo, es chiquitito, pero tiene una fuerza para patear, tiene un dribbling, un enganche que es, creo que puliéndolo, va a tener mucho futuro ese chico. Sí. Allá. Allá, ahí está el chiqui, ahí está el chiqui, mirá. Ahora el chiqui. Es un fenómeno. Mirá el chiqui, la pelea palma a palma. Es un fenómeno el chiqui. A ver si, no, ¿cómo se puede encontrar? Ahí va el chiqui, mire. Fijate, bueno, el tema de los chicos, cómo ya empiezan a mostrar condiciones. Estos son los chicos más chiquitos de la liga. Categoría 2008, 2010, perdón. Los 2009 son los que son de sexta. Estos son 2010. Y vos ya le ves, algunos, ya le ves alguna... La forma de... Claro. De pararse. De acomodarse. Claro, claro, claro. De tirar la pelota, todo el cuerpo tirado para atrás, como le pegó recién. Claro. Los enganches que hacen, la forma de jugar. Y sabés qué pasa, y después va a estar en la nota que hicimos con Valeria Sánchez, con respecto a que los chicos miran mucha televisión. Entonces los chicos imitan y copian mucho a los jugadores de primera. Cosa que no nos pasaba en nuestra época. Porque en nuestra época, obviamente, que no había partidos televisados, por ahí llegaba uno a Rosario, cuando jugaban los equipos rosarinos, con River o Boca, y si no, imposible. Aparte, en blanco y negro. No era tan fácil. Por supuesto. Entonces, no veíamos nada, veíamos muy poco fútbol, y ahora, bueno, los chicos, vos ves que tienen... Miren, ahí va el chico, mirá la velocidad que tiene. El chico tiene. Pero aparte que vos lo ves así, tiene una potencia para rematar. Que vos decís, es casi más grande la pelota que la piernita. Y tiene una potencia cuando remata. Saca unos derechazos. Que la verdad que hacen estirar varias veces al arquero. Así que bueno. Qué linda, ¿no? Muy interesante lo que vimos en la cancha de estudiantes, sobre el César Terruzzi, con esta séptima edición de estudiantes y policial. Y lo que te decía, hablaba con Fabián Luna, el ayudante de campo de Fabrizio Calgaro, con respecto a lo que te decía en el tema de los valores. Vamos a escuchar lo que nos decía Fabián Luna. Y le dijiste, antes que le pegué, lo viste, la jugada, le dijiste, Ramiro, ¿no? Ramiro, Ramiro. Y después cuando llegó el golpe, le dijiste, pedí disculpas. Me parece que es para destacar esto. Sí, ese, bueno, mi nene, por eso le digo. ¿Alte lo voy a venir? Y bueno, muy contento con el grupo, con Fabrizio. Bueno, es la primera vez que se arma un grupito así de policial. Son policiales de barrio. Así que bueno, contento, orgulloso, como papá. Veo un hijo debutar en un club así. Claro. Contento, orgulloso. Como todos los papás también que vienen a acompañar a nuestros hijos. Y bueno, agradecer también al club también, porque les da la posibilidad de que puedan jugar los chicos a caer de la calle. Es muy importante. Ya lo creo. Es muy importante eso que los niños que sigan al deporte. No a la calle, no a la droga. Principalmente, bueno, a toda la mamá que está teniendo el gallito. Bueno, un saludo. Y uno que la pase lindo el día de la madre mañana. Sí, a vos les dicen así, pero cuando te acercás con la cámara salen corriendo. No, felicitaciones por los valores que se les enseñan a los chicos. Es importante también porque muchas veces, más allá de enseñarles a patear o a marcar o eso, es los valores humanos que me parece que en esta edad es lo más importante. Sí, sí, al mismo que está el fútbol, bueno, enseñarles también a los chicos no a pelear entre las canchas. Claro. Perdón, sí, yo te voy a pedirle perdón a nuestro compañero rival. Y bueno, eso es lo más importante, que se hagan contentos y ganan o pierdan. Tienen que estar en el mismo grupo siempre, orgullosos. Totalmente. Son todos compañeros, así que recién te están conociendo. Y bueno, la próxima será más adelante, capaz va a ser un gran equipo. Claro. Con este equipo que tenemos ahora en el grupo. Y más como Fabricio, bueno, vamos a ir adelante luchando con los gallitos. Muchas gracias Fabián. Gracias a ti. Con Fabi Luna comentándonos este tema, ¿no? El tema de los valores, de enseñarle a los chicos que por ahí cuando comen tienen una infracción que pidan disculpas, bueno, son las cosas que se les enseñan ahora. Obviamente cuando vayan creciendo, eso ya se va a ir, lamentablemente, se va a ir yendo. Sí. Pero bueno, por la edad que tienen, formativa, me parece que es importante que lo aprendan. Después, bueno, dependerá de cada uno si lo va a seguir empleando. Qué lindo el trabajo que hacen esto con los chiquitos, ¿no? La gente de Policía está trabajando muy bien, muy bien, con sexta y séptima visión. Bueno, también está ahí con primera y tercera, pero la idea me parece que es hacer más o menos lo que están haciendo ustedes en el Más Fuerte. Arrancar de abajo con toda la base de Infanto Juvenil e ir subiendo paso a paso para llegar los más posibles a Primera División. Por supuesto. ¿Tenemos que hacer la primera pausa? Vamos a la primera. Vamos a cumplir con los auspiciantes, con los privados que dan una mano, que hacen posible que este programa pueda salir del aire y venimos con mucho más material. Hasta las 10 de la noche estamos aquí en Canal 2 de Cablovisión. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ver después una nota y vamos a comentar también porque hablamos con otro árbitro. En el caso antes de Milagros Casarotto, en este caso Valeria Sánchez. Así que ahora después vamos a hablar con respecto a lo que salió en la nota y después lo que hablamos después fuera de la nota porque es bastante interesante. Y la semana que viene seguramente que vamos a tener la palabra de un árbitro que está dirigiéndolo. ¿Sí? Sí, estamos autorizados ya. Quédense tranquilos que hicimos los trámites. Viste que estuve preguntando a los árbitros y no te dejan por ahora. No pueden hablar los árbitros. Bueno, van a hablar. Bueno, van a hablar. El lunes que viene usted tiene la palabra de un árbitro acá. Perfecto. Sí, no, no me siento acá. Ya el lunes pasado no te sentaste, el anterior, así que... No, no, pero tuve algún único peyente. Vamos con las imágenes de lo que pasó en la cancha de Almirante, entre las quintas divisiones del local y el Deportivo Cosmos. Allí también buena afluencia de público. Hay un tema también, Juan, el tema del clima. Sí. Porque el clima está así, por supuesto que invita a la gente a ir a la cancha. Y quizá como los fines de semana pasados donde estaba ventoso, frío, llovizna. Entonces ahí quizá a la gente no le da por ir a la cancha. Entonces, bueno, esto también tiene mucho que ver. Sí, eso indudablemente que en fútbol no es cierto, pero bueno. Hay que acompañar a los chicos. Sí, en un partido bastante cerrado, con un gol en contra en el primer tiempo. Y después Almirante que chocaba contra la defensa del Deportivo Cosmos. Y no, bueno, no pudo llegar al empate. Pero partido lindo, disputado, con buenas intenciones de ambos lados. Con respecto a tratar de llegar tocando, jugar por afuera. Que son las premisas, generalmente, de los técnicos. Que es jugar por afuera. ¿Cómo está el piso de la cancha de Almirante? Y hay que tratarla. Hay que tratarla porque, bueno, estaba hablando con Hugo Atalla, con Cacho. Me mostraba, allá están todos los ladrillos. Van a ser allá atrás, donde vemos ahí las lonas. Bueno, ahí van a ser el paredón. Y seguramente el año que viene van a poder jugar como locales. En primera división también. Pero me parece que van a tener que trabajar mucho en el campo de juego también. Porque, bueno... Bueno, eso los va a ayudar en la parte económica, ¿no es cierto? Claro, seguro. No tener que andar pagando alquileres y ese tipo de gastos que, bueno, obviamente no los va a tener. Bueno, la cancha es todo un trabajo, un proceso, ¿no es cierto? Por ejemplo, en América llevo mucho tiempo, en el Cosmo también, en Social, que han hecho este año antepasado. O han hecho muy buen trabajo sacando todo eso que era como unos tarugos. Los tarugos le llaman, sí, sí. Bueno, hoy la cancha está en perfecto estado. Bueno, y la cancha, por ejemplo, de América, ayer cuando terminó el partido de primera división, los dos partidos, una vez que terminó, se levantó el riego y, bueno, y se regó la cancha una vez que terminó el partido. Entonces me parece que eso sería necesario en todas las canchas de fútbol de Ferencia. El tema de tener el sistema de riego, que es muy importante. Bueno, la gente de América lo tiene, la gente social lo tiene, la gente del Cosmo está abogando por eso. Y bueno, los clubes de a poquito van haciendo el trabajo para tener e ir mejorando su infraestructura y también, por supuesto, los capos de juego. Por supuesto, y no te olvides de que todo trasciende. Ya cuando vinieron los chicos de Buenos Aires a hacer la pretemporada acá, hablan muy bien de nuestros pisos, así que seguramente que eso lo van a tener en cuenta otras instituciones, ¿no? Cuando estuvo, yo me acuerdo que le hice notas para el programa de radio, Gastón Esmerado y Alejandro Limia, los técnicos, la dupla técnica de Almagro en ese momento. Después estuvieron defensores del grano y ahora no sé en dónde están. Pero cuando le hice notas me dijo, este campo de juego es mejor que el nuestro. De la primera, donde juegan los partidos. Pero bueno, en ese momento estaba bastante mejor el campo de América y ahora por ahí también necesita trabajo. Y es muy costoso, Juan. Es muy costoso porque cuando comenzaron ese trabajo salía algo así como 500.000 pesos. Y hoy en día no es fácil conseguir ese dinero. Sí, por ahí, bueno, hay gente que se queja, ¿no es cierto? Porque no prestan la cancha, pero bueno, es un costo elevado para sostenerla en el tiempo, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, por ahí hay gente que no entiende eso, ¿no? Claro, y eso es lo que pasó la semana pasada cuando se suspendió porque los clubes dijeron, no, vamos a preservar los campos de juego. Claro. Y por esa razón, esta fecha que se jugó el sábado, se debía haber jugado el lunes pasado. Y por eso, por el tema de que los clubes, varios de ellos, dijeron, no se va a poder usar la cancha. Por esa razón, la fecha del lunes pasado se pasó al día sábado. Bien. Bueno, tenemos imágenes con Valeria Sánchez, vamos a escuchar lo que nos decía y después vamos a comentar algo que hablábamos después, nos quedamos hablando después de la nota con ella. Y bastante importante también las cosas que nos dijo, extra nota. Hola, Claudio, buenas tardes. No, lo que es a nivel provincial es más que nada el tema de designación, es más que nada tomar las pruebas en lo que es federación tributaria. Porque hace unos días se tomó a lo que es nivel federal, digamos, del torneo federal, a esa parte, ¿viste? Claro. A esa lo toman otros. A lo que es federación tributaria, bueno, yo tomo parte de lo que es la mesa directiva, la parte arbitral, digamos, de lo que sería la parte de todo lo que son árbitras femeninas. Y en este caso, ¿viniste a ver algún partido, algún familiar en especial o viniste a ver fútbol porque te gusta y porque estás siguiendo el desempeño de algunos árbitros también de la liga federense? Y vengo a mirar en general lo que es Cosmo, sinceramente tengo mi hijo en quinta división, vengo, observo, como así musa, no se puede decir nada. Y bueno, obviamente mirando un poco el tema de los árbitros, ahora ya me voy a mirar en otra cancha, la corta división y la tercera en otra. Y hoy que arranca el equipo femenino, me voy a mirar, más allá de que yo estoy jugando, pero no puedo estar en lo que es el fútbol liga, digo, al formar parte del partido de árbitros, la liga federense, voy a mirar a todas las canchas hoy todos los sábados un ratito. Te pregunto porque recién hiciste un comentario que viene bien a lo que te quería preguntar, el tema de la violencia verbal en algunos padres que estamos viendo en algunas divisiones, sobre todo en tercera quizá, ¿hay algo que puedan hacer de parte de los árbitros para tratar de terminar con este tema, con este tema de la violencia? Mirá, lo que es tema de violencia que viene de fuera de la cancha, digamos, yo creo que cuando es algo absurdo, lo hablo de tanto que me ha pasado tanto de árbitro, lo ideal, si es muy, muy absurdo, lo bonito que se escuchan, yo he escuchado, yo he escuchado, es calmar un poco, porque creo que yo como madre, y vos como padre, uno viene a escuchar que otros padres maltraten a sus propios hijos, porque hay cosas que son o a sus hijos o a otros chicos rivales, por ejemplo, que son el otro equipo, bueno, eso es una falta de respeto total, lo cual nosotros no queremos escuchar, yo por ahí hoy me pasó que escuché que a mi hijo le faltó el respeto al árbitro. Sí, te escuché, sí, sí, que lo corregiste, sí. Yo medianamente estoy en casa, todos jugamos fútbol, y somos los que respetamos mucho, una vez que el árbitro pita, ya está cobrado, no porque le disputa, él va a volver atrás, se va a decir, no, me arrepiento, no, nada, una vez que el pito sonó el pitazo, ya está cobrado, yo siempre trato de recalcarle lo que es a mi hijo, por lo menos. Vos sabés que no sabías que era tu hijo, pero te escuché, justo yo estaba dentro de la cancha y te escuché que le hiciste la mención. Y sí, porque uno en casa le enseña a otro, la escuela es la casa, y el club también es la segunda casa, y por ahí como yo te escuchaba vos que hablabas, mira mucho a televisión, mira mucho a televisión, porque yo que soy de ir a mirar las prácticas, que me gustan, que le pregunto, porque después de cada práctica en casa, en las escenas habla de fútbol, de cómo hablan los dirigentes, porque yo sinceramente me ocupo mucho de mi hijo, y como que siempre estoy ahí, y yo sé que de donde él está hay cosas que no le siguen, y vos decís, ¿dónde la aprenden las chicas? Claro, claro. La aprenden, la televisión es eso. Para mí la televisión, yo recién hablaba con Cacho Batalle, me parece que es eso, porque en nuestra época yo le decía, no llegaban tantos partidos televisados, entonces me parece que ahora ver tanto consumo de televisión, me parece que en eso los chicos aprenden. Sí, no, aprenden muchísimo, aprenden. Yo te digo que los sigo a Benja, a todos lados, en todos los partidos, veo que va creciendo, pero hay cosas que sé que no las aprenden en el mundo. Claro. ¿Viste? Y uno tiene que ser sincero como padre, que sabe cómo se aprenden las cosas de los hijos, y donde no, lo que se le enseña en la casa. Seguro. Valeria, muchísimas gracias. Vamos, gracias a vos. Ahí está. Bueno, estábamos con Valeria Sánchez, y varios títulos dejó en la nota, con respecto a lo que es el comportamiento de los chicos. Yo no sabía que era su hijo, una jugada que le protesta al árbitro, porque pedía que el lateral era para ellos, y el árbitro lo cobra para el otro lado. Entonces se queda protestándole al árbitro. Y entonces ella le dice, ya cobró, ya está, dejá de protestar. Después me dijo en la nota que era su hijo, y por esa razón que fue que le gritó. Esas cosas que también hay que enseñar en los chicos. El tema como ella es árbitro, por supuesto. ¿Sabés qué me contó? El año 2019 que ella dirigía, lo echó el hijo. Le echó, le sacó amarillo y roja. Es más, dice que estuvo dos días sin hablarla. Claro, porque dice, ¿cómo me vas a echar? Soy tu hijo. Y dice, bueno, tenés que dar el ejemplo. Entonces le dijo, no porque seas mi hijo te voy a perdonar con el coche, vas a hacer lo que quieras dentro de la cancha. Él se creyó que porque estaba dirigiendo a la madre, él podía hacer lo que quería. Cometió dos infracciones, amarillo y amarillo y roja. A bañarse. A bañarse. ¿Cómo corresponde? ¿Cómo corresponde? Entonces me parece que eso está bien, está bueno. Y que, bueno, eso lo hablábamos después de la cámara, después de la nota, con Valeria Sánchez, que, bueno, está como coordinadora de árbitros aquí en la región del fútbol femenino, con la dirección de los árbitros en general de Diego Altamirano, que es quien se encarga de todo el arbitraje en la Federación Interriana. Bueno, ella es la encargada del fútbol femenino acá en la Federación, acá en la región. Muy buen trabajo ha hecho esta chica. Hace mucho que es árbitro. Sí, sí, sí. Así que ha trabajado con Veteranos, en la Liga, en todos lados. Así que... Vos sabés que Ramón Briosi, bueno, todos la pensamos, como con Mario Benítez, que está dirigiendo ya en Primera División, la pensamos también siendo parte de alguna terna en la Primera División. Pero el presidente Ramón Briosi dijo, a Valeria le quiere una parte de organización, de educación y de instrucción y, bueno, la está encaminando para otro trabajo. Claro. Así que, bueno, le agradecemos a Valeria Sánchez por esta nota y las cosas que nos comentaba después de hablar para la cámara, que, bueno, era como una anécdota importante para destacar. Siempre dejan cositas lindas. Vos sabés que sí, porque uno cuando hace la nota, después te quedás hablando un ratito. Porque no es que decís, bueno, chau, gracias y te vas. Te quedás hablando con la gente, entonces, bueno, esto nos contaba Valeria. Seguimos ahí en la cancha, bueno, nos fuimos en la cancha de estudiantes de nuevo. Ah, me parecía, porque anduvo. Es una cosa tremenda. El domingo estuve haciendo, el sábado estuve haciendo notas de fútbol, después fui con la gente del Más Fuerte, después estuve tomando algunas imágenes de volei, un poquito de todo. El corre camino a pleno. Más que nunca. Más que nunca. Tenemos imágenes en la cuarta división de vecinal y el Deportivo América ganaba vecinal, el local, en esa cancha de estudiantes, ganaba 2 a 0 y después llegó el descuento y la igualdad. Creo que tenemos el gol de, tenemos un gol acá, en este partido, de Brian Balmaceda, ahora creo que después de una salida, el gol de vecinal, y después tenemos el empate de Ryan Rigoni de penal. Así que vamos a ver si podemos observar las imágenes. Muy buena imagen. Eso es imagen de cabina, ¿no? Esas son tomadas de cabina, porque, bueno, los partidos de inferiores vamos abajo para que los chicos se tomen más de cerca, porque, bueno, quizá, para que los familiares, los padres, los tíos, los puedan disfrutar los chicos, bueno, en este caso, tomamos las imágenes de Ríos para que se vea más la imagen de la jugada y ese tipo de cosas. Creo que este es el gol, una contra del equipo de vecinal, que está ganando 1 a 0. No, esta es una falta, una falta termina ahí, no trasciende. Creo que es la jugada siguiente. Cuando estaba editando y armando todo el programa, ayer a la tarde, bueno, son parecidas las jugadas, creo que ahí sale el pelotazo. Ahí va a salir la contra y, bueno, la definición de Brian Balmaceda para poner en ese momento el 2 a 0 de vecinal. Y usted que está siempre en las canchas, ¿cómo está el estado físico de los jugadores? ¿Se nota trabajo? Sí, vos sabés que sí, que los profes están bastante conformes, están los chiquitos vagos que por ahí no les gusta ir a entrenar, los hay, pero, bueno, la mayoría están cumpliendo con las rutinas de entrenamiento y, bueno, eso también se ve después en los partidos, ¿no? Porque los ves que estos chicos, por ejemplo, juegan 35 minutos y corren hasta el final. Sí, sí. Aparte en las divisiones, por ejemplo, de terceros, los que no van a practicar, directamente después ya no participan, no juegan, ¿no? Los técnicos son bastante exigentes con ese tema. Si no va a entrenar, no es convocado el jugador y me parece que está bien. ¿Por qué? Bueno, se crea después una responsabilidad. Ahí está el gol, ahí está, pelotazo largo, llega a Brian Balmaceda, la toca por arriba el arquero. Golazo. Lindo gol. Sí, sí. Fíjate la definición, o sea, no tiró a lo que salga, tiró eso. No sabía lo que hacía. Mirá nada más. Ahí está. Acá. Imposible para el arquero que, bueno, venía achicando, tratando de achicar por abajo, pero el remate del chico Brian Balmaceda para poner el 2 a 0 en ese momento. El arquero se asustó un poquito al salir. Sí, pero lo que pasa es que lo lógico era que vaya por abajo el remate y, bueno, esto me parece que es más mérito del delantero que error del arquero. Bueno, quizá por ahí el mal cierre de la defensa, pero bueno, son cosas que por ahí son detalles a pulir y que con el transcurso del tiempo se van a ir mejorando. Y por eso el fútbol. Claro. A ver si se dan esas jugadas, ¿no? Ahí tenemos el empate de Ray Enrigón y el partido estaba 2 a 1. Una falta que fue falta y, bueno, el árbitro Pablo Noguera cobró correctamente. Bueno, lo hablaba también porque los técnicos estaban bastante molestos con el cobro de Pablo Noguera, pero fue penal porque el jugador de América ingresaba al área por el vértice del área y el jugador de vecinal quiso rechazar, le toca justo la pelota al delantero y le pega el golpe directamente al jugador y, bueno, fue penal y fue adentro del área y por eso Pablo Noguera lo cobró de manera acertada. Yo soy siempre medio preguntón con usted. ¿A nivel equipo todo completo, como corresponde? Sí, vos sabés que sí. Al principio eso nos llamaba la atención con respecto a lo que era el principio que algunos equipos tenían 10, 11 jugadores, 12, sin suplentes, o uno o dos suplentes nomás. Bueno, es más, nosotros para el programa de radio tenemos la planilla y leemos las formaciones de todos los jugadores y todos los equipos tienen 17, 18 jugadores, tienen todo. Así que, bueno, esto me parece también que es, yo no sé si será por el tema de la prensa, el trabajo que hace nuestro amigo Fernando Regoni o lo que hacemos nosotros aquí también, pero a lo que veíamos al principio, ahora vemos que están todas las prensas completas, que están todos los equipos completos. Puede faltar uno o dos, pero la mayoría tiene varios suplentes y eso me parece que es importante también. Sí, también destacar el trabajo de los formadores, ¿no? Que siempre están encima y, bueno, lograr que vayan los 16, ¿no? Bueno, esta es la cuarta división de América, que está Raúl Biaghi, ¿te acordás que le hicimos la nota? Sí. Que es, él los va a buscar allá al ex emplazamiento, los busca, los espera y el otro día, doy fe de eso, porque fui a llevar un pedido allá a la vieja ciudad y estaba él parado enfrente del viejo museo. Sí, sí. Bueno, enfrente estaba parado con la chata y los chicos venían llegando con sus bolsitos, su mochilita, para ir a jugar el partido. Él los espera ahí, en ese lugar, pone el punto de encuentro ahí, los chicos van, van a jugar, los llevan a la cancha, termina el partido y los deja otra vez ahí. Es un trabajo, encima, de corazón y de honor, como me había contado él, ¿no? Lo hace totalmente de manera desinteresada y sin cobrar un solo centavo. Sí, sí. Un granito más de arena para nuestro fútbol. Y la gente de vecinal que, bueno, necesita eso y, bueno, esa es la manera que tiene Raúl Biaghi, que, como decía en la nota, que lo habíamos visto hace un par de programas, son sus nietos. Los nietos biológicos los tiene en Buenos Aires, pero estos son los nietos adoptivos que lleva y trae a jugar todos los días de semana a las prácticas y los fines de semana a jugar. Qué lindo. Tenemos una nota con Ryan Rigoni, el Pitu, jugador de América, que convirtió el empate de penal. Ryan Rigoni, autor del segundo gol de América, empate 2 a 2 frente al final. Bueno, partido duro, Pitu, que comenzaron perdiendo, pero lo pudieron por lo menos empatar. Sí, de entrada se notó que el equipo entró confiado, que entramos medio relajados, pero por eso nos comimos dos gols de entrada, ¿no? Sí. Pero después encontramos el primer gol antes de finalizar el primer tiempo y en el entretiempo intentamos encarar el partido para salir más fuerte, para buscar el empate, que se logró. Empezando al segundo tiempo, pero no nos pudimos, no supimos cómo dar la vuelta y así el jugo, ¿no? Pero estuvieron cerca, igualmente, más allá de que una vez que conseguiste el empate, apenas comenzó el segundo tiempo, estuvieron cerca de poder dar la vuelta, pero bueno, finalmente terminó en 2 a 2. Sí, como vos dijiste, tuvimos la oportunidad para dar la vuelta, pero por causa del fútbol no nos quedaron, no supimos dar la vuelta al partido. Sí, si los corners se cuentan como asistencia, hiciste un gol y una asistencia. Así es, muchas gracias. Bueno, Pitu, felicitaciones y a seguir por este camino. Muchas gracias, Claudio. Vamos. Bueno, ahí teníamos la palabra de Ryan Rigoni, el Pitu, dentro de los jugadores destacados de la liga, ahí está, anótalo. Ya. Hace un tilde cuando te suene Ryan Rigoni, ahí el Pitu... Ya lo tengo fichado. Porque es un jugador muy interesante, el hermano más grande, el Chelli, bueno, no el más grande, el más grande de los que juega. Israel juega en Primera del Cosmos, está Josías, y vienen de una familia futbolera, y son buenos, así que bueno. Antes de irnos a la tanda, vamos a pasar la nota que hicimos con Agustín González. Jugador, campeón, con la sub-15 de federación, año 2017 fue. Sí, señor. Bueno, año 2017, fue el goleador de ese equipo. Joderazo, la verdad que... Yo recuerdo que cuando jugó el partido acá contra el Chajarí, que ganamos 7 a 2, el relator decía Wenceslao González, porque cuando firman la planilla hasta decía Wenceslao, pero el nombre es Agustín, el río del relator de Chajarí, ¿no? Y bueno, hablábamos con él de lo que es su presente, en Estudiantes de Caseros, equipo de la Primera Nacional del Fútbol Argentino, y lo que es su futuro. ¿Por qué? Lo que nos dice ahora, bueno, está muy cerca de empezar a sumarse a practicarlo con el plantel de Primera Edición. Qué lindo. Sí, me viene una semana para el Día de la Madre, para pasar con la familia, para volver con más fuerza después. ¿Cómo es tu presente allá en Estudiantes? ¿Cómo estás? ¿En qué división estás? ¿Cómo te estás yendo? Estoy en Cuarta Edición, y sí, la verdad que este año muy bueno, muy positivo, ya con varios goles encima, y estamos muy contentos. ¿Con Chazas ya jugar en Tercera Edición y estar a un paso de jugar en Primera? Sí, si Dios quiere, a fin de año, parece que se encamina todo y... Ah, sí, ya te están... Bueno, obviamente que uno va haciéndose a fuerza de goles un lugar en los equipos, entonces por ahí llega la chance para el próximo año. Sí, sí, seguramente a fin de año había algo hablado, pero hasta ahora seguimos con mi categoría, ¿no? ¿Cómo ves la ciudad después de tanto tiempo de estar afuera? Bien, lindo, muy contento que vuelva el fútbol acá, y la gente, todo, que después de un año difícil para todo, que mucho aislamiento y todo, y que vuelva el fútbol y con la gente es muy lindo. Muchísimas gracias. Me agradezco a usted. Bueno, ahí estábamos con Agustín González, que nos contaba que, bueno, a fin de año parece que van a ascenderlo de la cuarta al plantel de Tercera, y ya va a empezar a practicar con Primera División de Estudiantes de Casero. Qué lindo, realmente se lo merece. Y la gente, claro, y la gente que lo vio con la campera de Cosmos no se enoje, porque el pantalón de abajo era de estudiantes, así que bueno, como él jugó en los dos clubes, entonces él estaba con el jogging de abajo, el de estudiantes, y la campera del Cosmos, así que bueno, para que no se enoje nadie. Desde acá mi saludo para él, un jugadorazo realmente. Sí, de aquel equipo que, bueno... Eran todas figuras, realmente. Todos buenos, todos buenos. Todos buenos. La verdad. Y bueno, la verdad que ese equipo claramente merecía ser campeón por todo lo que era, no solamente desde lo deportivo, sino también desde el comportamiento, que bueno, a través de Walter Viganó, le enseñaba sus valores, lo que pregonamos nosotros todo el tiempo. A nosotros nos hicieron vivir realmente cosas muy lindas, y bueno, hemos estado con ellos, acompañándolos, fuimos hasta Rafaela con ellos, así que imagínate, así que desde acá un cariño muy especial para él, y ojalá que le vaya muy bien. Exactamente. Bueno, nos vamos a la segunda y última pausa, y venimos después con esta nota de color, que se dio el fin de semana, aquí cerquita, en el Pancho Ramírez, pero después de la tanda la comentamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Exactamente, bueno, seguimos con las imágenes en este momento nos fuimos al Pancho Ramírez donde se jugó la tercera división de Social y Mandizoví y en este compendio de imágenes tenemos cuatro goles tenemos dos goles de cada uno un partido que terminó en goleada para el equipo de Social pero bueno, ahí se da el cambio de arquero ese es Agustín Sánchez, hablábamos recién el que sale, Agustín Sánchez, el arquero de aquel equipo bueno, ese es el que está saliendo e ingresó Miguel Muchuti y este nombre, téngalo presente porque va a ser uno de los implicados en esta nota que vamos a ver después de las imágenes ahí tenemos las imágenes de lo que fue el partido los amigos adversarios dentro de la cancha son compañeros de curso bien y bueno, este el día sábado fueron rivales porque bueno, Miguel Ataja en Social y los otros chicos, bueno, obviamente Juan en Colonia Mandizoví la Colonia Mandizoví viene siempre con todo el equipo vienen siempre, sí, sí, son bastante más allá de que por ahí a veces no se le dan los resultados en tercera o en primera vienen siempre y bueno, esto también es importante para destacar porque cuando le hicimos una nota a Neri Ojeda al principio del torneo él más o menos, ellos sabían de que iba a ser así no es que venían con la idea de salir campeones y nada se les parezca sabían que se tenían que adaptar los chicos y bueno, ahí tenemos el primer gol de Santiago Rigoni compañeros en la escuela también compañeros de mi hija por eso sé la historia y por eso estaba al tanto de lo que pudiera pasar ahí está le adivine al palo pero el remate fuerte hace que la estirada de Miguel Muchite sea imposible y Santiago Rigoni se va ahí como más allá de que el partido estaba goleada bastante abultada pero él se había sacado las ganas de hacerle un gol a su compañero en ese momento un gol ahora vamos a ver un ratito las imágenes creo que acá hay un gol también más de social esta jugada esta fue una tajada me parece no, no una pelota que se fue esta creo que fue esta que termina en gol me parece en gol de Ayrton Vera del Maica sigue esta ahí remate que pega entre los años y infla de redes un golazo de Ayrton Vera jugador de social que bueno ahí estaba creo que el partido estaba 6 a 1 5 a 1 6 a 1 algo así por eso no lo gritan tanto los chicos porque ya estaba totalmente definido ahí viene Ayrton Vera el autor de ese golazo porque vos fijate que bueno remata pega entre los años pica y después ingresa este tiro libre fuera del área le va a pegar otra vez Santiago Rigoni de ahí le pega se la clavo en el ángulo mirá que golazo mirá que golazo tremendo y se va otra vez ahí como diciendo estamos perdiendo de manera estrepitosa pero te dice los goles y acá vamos a tener otro gol de social en este partido que bueno se jugó el día sábado en el Pancho Ramírez social trabajando muy bien con la división este no este no fue el gol finalmente creo que fue el de penal fue perdón Ángel Popiti que fue quien convirtió el gol de penal Ángel se ve que tiene buena ascendencia en los compañeros porque cuando fue el penal todos le pidieron que lo patee él y lo gritaron como si fuera el 1-0 de una final mirá como lo gritaron mirá la alegría que tenían todos por el gol de Ángel Popiti que bueno se ve que tiene buena ascendencia sobre sus compañeros y convirtió ese gol de tiro libre penal que lindo eso es el grupo claro eso es importante ves porque el partido está definido obviamente no ha cambiado nada si lo erraba pero bueno le dieron la confianza para que lo patee fíjate la alegría que tenía y la gente como gritó ese gol lo gritó más que los otros bueno vamos a escucharlo lo que nos decían Santiago Rigoni y Miguel Muchutti con respecto a lo que obviamente ya le pregunté quien va a carrer aquí en el lunes Miguel porque ganó el partido o Santiago porque le hizo dos goles bueno hoy Santiago no fue a la escuela pero seguramente mañana cuando vayan veremos cuáles son los pormenores pero hubo algunos porque obviamente no solamente Santiago juegan más de eso y son varios chicos más que juegan y algunos comentarios ya en el día de hoy pero Miguel Muchutti con Santiago Rigoni rivales en la cancha y compañeros en la escuela bueno el lunes quien carga a quien Miguel porque o Santiago porque le hizo dos goles le señalé el penal y no me lo dejó y bueno circunstancia del momento a mi reaccioné tarde nomás yo intuí que él iba a tirar ahí pero bueno si te tiraste a esa punta yo llegué nomás me tiré tarde y bueno el tiro libre fue un poco de todo nomás el sol que le pegó al arco yo me adelanté por ir esperando al centro pero bueno lindo lindo esto que se da que son compañeros en la escuela y que son rivales y solamente eso y recién veía a los otros chicos también saludarse y está bueno esto que está pasando también sí es lindo que más allá de que en la cancha somos rivales nomás quedan la cancha bueno y Santi más allá de la derrota la chance de haber convertido dos goles y por lo menos sumar en la tabla esa que viní bastante bien me dejó quedar ahí medio acomodado bueno chicos muchísimas gracias y bueno a ver el lunes a ver cómo se tratan en la escuela muchas gracias bueno ahí veíamos la nota con los chicos bueno Santiago hoy no fue a la escuela pero bueno seguramente mañana algo le voy a decir por los dos goles que le hizo y me decían el tiro libre porque viste de ahí le va a pegar Miguel se jugó al centro hizo el paso adelante para ir a cortar el centro y este le pegó el arco y la clavó en el ángulo pero bueno linda historia que se dio el día sábado en el Pancho Ramírez con estos chicos que comparten curso es más compartieron toda la secundaria porque vienen desde primer año allí en la escuela Pascual Pringles y están siendo rivales o fueron rivales el día sábado en el Pancho Ramírez que lindo buscar notitas coloridas claro yo bueno digamos que obviamente por conocer la historia porque también van al colegio con mi hija bueno cuando se dio que le hizo ya el primer gol ya se me ocurrió enseguida esta nota tiene que estar porque bueno te hizo un gol de penal le dividieron la punta porque lo conocía sabía cómo iba a patear pero bueno la potencia del remate hizo que no pudiera llegar bien este bueno y seguimos porque tranquilamente si bueno terminó la tercera ya está nos vamos a casa no pero vamos otra vez al mirante porque capaz que enganchamos algo del partido de tercera división y así fue conseguimos algunas imágenes algunos minutos más y acá te acordás Juan del tema de los festejos de los goles sí bueno acá tenemos otro festejo de Joaquín Romero que va a ser teníamos uno que era muy bueno sí el de cachetazo fue uno teníamos el borrachito de chico de Lodman de social de la séptima división y tenemos uno ese festejo yo lo vi a hacerlo a Griezmann Antoine Griezmann el ex jugador de Barcelona otra vez ahora en el Atlético de Madrid bueno ahora vamos a ver el festejo y vas a ver que así que ya lo vamos sumando a los otros dos que a fin de año cuando termine el campeonato le vamos a dar algún premio al mejor festejo tal vez ahí tenemos imágenes del partido que se jugó ahí en la cancha de Almirante Brown tercera división como te decía el tema de los partidos de tercera división el anterior 9 a 2 creo que fue el resultado final y este 4 a 0 a favor del Deportivo Cosmos hicieron que bueno la gente casi como que resignada se tuviera que portar bien viste porque no le queda otra que esté tranquila claro así que hay que ver qué pasa cuando haya un partido un poco más picante más disputado en el resultado hay que ver cómo se porta la gente también esperemos que lo haga de la mejor manera sí sí y bueno y el tema que bueno estuve hablando con dirigentes este fin de semana se charló en la reunión de la semana pasada y bueno se tomó la determinación de que bueno los delegados van a tratar de tranquilizar a esta gente que produce desmanes y y tiene gritos desmedidos ahí tenemos las imágenes de este partido de que ya estaba en este momento estaba 2-3 a 0 cuando yo llegué ya estaba 2-0 a favor de de este cosmos que marcha puntero junto con social 23 puntos tienen los dos y son junto a estudiantes los animadores de esta categoría de tercera división ahí estamos ahí vemos el centro las jugadas que se van sucediendo creo que ahora viene la jugada del gol de de Joaquín Romero ahí está llega hace el gol define con derecha la chica y el arquero es bueno el defensor no lo alcanza no casi no bueno no lo quiso tocar para no hacerle penal viste el tema que iba a ser penal y iba a ser roja entonces bueno iba a ser gol igual tal vez por el penal y se iba a caer iba a tener que salir de la cancha y perderse un partido entonces por eso lo vitó ahí está a ver si lo hace ahora el festejo ahí va ese festejo lo hizo Anton Griezmann cuando juega en Barcelona le pregunté a mi hija si tenía que ver con un juego tenía que ver con un juego esos que había hace un par de años o el año pasado el Free Fire o algo de eso creo que tiene algo que ver con eso creo no toco de oído con esto pero me parece que algo que ver con eso si si te juego con el teléfono esas cosas que por supuesto yo no tengo porque no no entendería nunca pero me parece que tiene algo que ver y bueno lo sumamos a Joaquín Romero al tema de los festejos ya tenemos tres por lo menos para ver a quien premiamos allá por finales de la temporada bien teníamos la nota ahí con Luciano Chilaber del Deportivo Cosmos jugador de esta tercera división que bueno muy contento por el resultado por la campaña que están haciendo esto nos decía bueno un triunfazo Luciano en condición de excitante la verdad que sí estamos muy emocionados con el equipo porque si bien con este triunfo podemos seguir peleando la punta tenemos mucho para dar y estoy muy confiado con mi equipo porque la venimos peleando al principio del año así que estoy feliz por el triunfo un equipo que entiende a la perfección lo que pide el técnico que es jugar por abajo tratar de jugar llegando con juego asociado y lo están logrando si la verdad que estoy muy contento también por el profe porque estamos logrando lo que queremos desde el principio del año que después jugar por abajo bueno ahí te están diciendo si una cargada del equipo bueno la verdad que felicitaciones Luciano y bueno a seguir por este camino están bien prendidos bien arriba y bueno a prepararse para lo que se harán los cruces que ahí sí es cuando se juega todo por el todo ahí es donde la cara de perro nomás y a darlo todo muchísimas gracias felicitaciones la nota de Luciano que nos comentaba un poquito el tema de tratar de llegar primeros porque bueno el tema de tener la ventaja deportiva hasta las semifinales es importante sobre todo una categoría donde hay varios equipos que son muy parejos entonces en el momento son muy parejitos vos fijate que vos en la primera rueda estuviste viendo estudiantes que le ganó a este Cosmos que le ganó 3 a 1 te acordó que estuviste en la cancha de estudiantes la semana pasada volvieron a enfrentarse no se sacaron diferencias entonces es una categoría muy pareja donde bueno estarán jugando punto a punto para ver quién se queda con la ventaja deportiva así que bueno hasta acá llegó el programa esperemos que haya sido del agrado de todos los que estuvieron del otro lado a la gente que por ahí más allá de que por ahí nos ha visto por Canal 2 de Televisión quiere volver a ver el programa busca en el canal de YouTube de Omega allí busca en la parte de los videos y lo puede ver el programa cuando quiera si le quiere mostrar a un pariente mirá salí en la televisión estuve ahí bueno lo quiere ver le dice bueno buscame en el canal de YouTube del canal Omega allí busca el video y lo puede ver cuando y donde quiera en el momento que quiera yo de mi parte agradecer a todos los oficiantes y bueno pedirle como siempre decimos a la gente que concurre todos los sábados a apoyar a los chicos que se comporten bien como corresponde que eso sería lo más lindo que nos puede pasar como fue el fin de semana pasado bueno tratar de mantenerse por este camino por ese camino la buena senda por la buena senda le agradecemos a todos por estar al otro lado nos reencontramos el próximo lunes chau 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 ¡Gracias!